1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras Apreciada cuchachada y muchachada de Vamos por el Mundo Bienvenidos a un video más Qué felicidades saludarlos nuevamente audiencia nuestra y mientras están viendo algunos de los proyectos en los que estamos trabajando les vamos a ir contando historias de lo que ha pasado en el último mes que estuvimos viajando y que no pudimos llevarles contento Bueno cuchachada, como lo pueden observar mientras que todo el equipo de BPM Garas Camper está en las máquinas y trabajando y algunos en el diseño aquí estamos colocando lo que son las paredes paredes en madera plástica de 9 milímetros esto va a tener este tipo de uniones miren muchachos, esto va así va anclado acá y nos permite unirlas esto todo va a ir pintado, sellado y bien organizadito estamos abriendo los marcos de las ventanas miren cómo va quedando eso de bonito lo bonito de haber termoformado miren la pared va a quedar con la forma de la carrocería va a quedar muy chévere muchachos comenzamos la fase 3 camperización interna por otro lado estamos con la casa fantasma aquí tenemos a César que está haciendo la estructura de lo que es el mueble interno de la cocina esto hay que hacerle todos los entrepaños en ese trabajo estamos aquí Felipe está arriba en la parte de la instalación del panel solar haciendo las platinas que no vienen de fábrica y que toca inventárnoslas acá y por otro lado el suegrito está con la Iveco está diseñando lo que es la estructura esta estructura no la de atrás la parrilla porque esa es de la buseta esa es del bus de Noga sino esta estructura que nos va a servir para hacer la carpa de techo al estilo Alucap pero con cuadro bueno amigos míos algunos nos han preguntado qué tanto se le va a hacer a esta Iveco esta bella preciosura va a sufrir camperización total y modificaciones en su exterior lo más importante es lo que vamos a hacer aquí en BPM Garage Camper empezando y es una estructura para hacer este tipo de juguete una carpa de techo al estilo de la Salucap que pueden ustedes ya ver en las redes sociales y en las páginas de ventas pero la vamos a hacer diferente esta carpa de techo pues va a tener su claraboya allá arriba va a tener un sistema de levantado que nosotros aquí lo hemos representado pues con estas carticas y va a tener un cierre rígido no va a ser con lona cuando el cierre se activa va a darle mucha firmeza a toda la estructura va a tener una ventanita adelante esta en teoría se estructura también con la otra a la misma vez y la claraboya y por debajo va a tener conexión con la cabina de nuestra camioneta Iveco entonces muchachos estamos ya trabajando en eso no se pierdan los avances es un proyecto muy interesante y que va a tener un precio muy competitivo en el mercado con respecto a las marcas importadas aquí lo pueden ver desde la parte superior es un toldo que tiene 2 metros de altura por 2 de largo por 1.50 de extensión atendiendo al tamaño de los andenes y como se pueden dar cuenta Jessica nos va a explicar que lleva adentro Jessy ¿cómo va ese quirófano? bueno el tema aquí para ir almacenada la mesa de cirugía es plegable se saca mide más o menos un metro como por 50 de ancho y van a tener este espacio para poder operar aquí va a tener unos clips y van a tener todas las paredes para tener total privacidad como cuando vamos al hospital a visitar a un enfermo que tenemos una división completa que le encierra su cuartito ellos van a necesitar esa privacidad además de eso pues les estamos colocando instalación de iluminación instalación de corriente y les vamos a colocar instalación de agua para que puedan hacer todos sus procedimientos médicos adicional las paredes van a tener siempre es al piso porque tenemos grandes vientos fuertes y no se les vaya a mover la carne como lo pueden ver muchachos lo primero que va a tener Noga es su centro veterinario bueno mi cuchachada aquí estamos con el equipo de trabajo BPM estamos realizando la terraza que va a ir en el techo de Noga y estamos trabajando en nuestra terraza hemos puesto este bonito material que tiene muchas ventajas y propiedades primero es resistente al clima al ser sintético desde que se hace de plástico reciclado eso se manda a fabricar por orden por pedido y nos va a permitir todo el maltrato de la intemperie va a recibir el sol y no le va a pasar nada no hay que pintarlo no hay que decorarlo solo es anclarlo la gran deficiencia está muchachos en el peso es un material supremamente pesado lo que pesa una tablita de 16 centímetros por 3 metros de largo lo pesa una lámina completa en otros materiales de 1.22 x 2.44 entonces para quienes lo vayan a utilizar les recomendamos primero mirar el peso esta parrilla va a estar pesando aproximadamente 200 kilos solo la parrilla aproximadamente luego la pesaremos para tener la medida definitiva entonces tenganlo muy en cuenta cuando lo vayan a utilizar porque lo venden también en versión hueca y eso les va a eliminar mucho peso para quienes lo quieran poner en carros más pequeños Noga no lo va a sufrir Noga tiene mucha capacidad de peso encima entonces no nos preocupa lo pesada que nos va a quedar la parrilla y la terraza pero para carros más pequeños lo deben contemplar muy bien bueno mi muchachada y muchachada con el esfuerzo del equipo en pleno porque se necesitaban personas empujando las platinas que sostienen por dentro de la carrocería en los paneles y los cajones se necesitaban dos personas aquí subiendo se necesitaba el apoyo del suegro con toda su fuerza para subir esos cajones que son ligeros pero pues que tienen su peso considerable estamos listos nos quedaron los cajones tenemos la claraboya solar tenemos las claraboyas abatibles y el suegro está de un ala con la terraza estaríamos terminando ya la terraza el techo del camper porque ya tenemos los toldos a todos se le ha aplicado sus respectivos sellantes está aquí la cámara bueno mejor dicho estamos a pocas horas de terminar con el techo y hemos ido avanzando mucho con el interior agradecemos a todos ustedes que nos apoyan y que creen en nosotros y que nos permiten vibrar con la emoción de lograr estos esfuerzos compañeros les voy anunciando esta belleza que está detrás mío sale a la venta dentro de pocos días vamos a tenerlo aquí en el garage de BPM Garage Camper para que puedan venir observarlo y hacer sus ofertas no se lo pierdan no lo dejen pasar miren esa suspensión y muchos juguetes más bueno y entre miles y miles de tareas que tenemos con la NPR y con la casa fantasma se suma a la presión las necesidades nuevas que presentan nuestros clientes con el andar con el caminar y con el avanzar en la campalización se suman nuevos antojos cosas que retrasan el avance que teníamos presupuestado a ver Cecita muévame ese cajón Cecita nos está mostrando cómo sale el lavaplatos de la casa fantasma miren esa vallesa adentro y afuera depósito de aguas y lavaplatos hechos en madera plástica en BPM Garage Camper y bueno mi cuchachada a falta de unos retoques finales esta es la terraza de Noga compuesta de hierro forrado en bodyshoot pintado con bodyshoot su claraboya y madera plástica reciclable de alta resistencia como les decía un suplemento muy pesado un complemento más bien muy pesado pero pues por el gusto del cliente por la estética por la resistencia un bus de estos lo puede soportar no lo recomiendo para carros pequeños aunque obviamente en carros pequeños irá menos tablado pero es que es un material demasiado densa y pesado estamos avanzando estamos corriendo con todos los proyectos y tratando de entregarlos a tiempo para el Loverland Fest sin embargo aquí estamos miren conozcan a Andrés del equipo de BPM Garage Camper y estamos ya trabajando en lo que va a ser la cama de Noga espérenme yo me hago más adentro para que hagan idea de las proporciones que van a llevar estos muebles de la habitación recuerdan que les había hablado de una cama obviamente a esto le faltan todas las cajoneras las divisiones las puerticas para las mascotas bueno un montón de cosas y aquí enfrente muchachos era donde les decía que va a ir el armario entonces ya estamos trabajando en eso vamos adelantando y vamos corriendo para que Noga llegue al Overland Fest como siempre toca toca pochito bueno amigos si nos pueden dar cuenta estamos llenos de trabajo hay mucho que hacer en diferentes proyectos pero lo que más preocupa es tener cambios en cada proyecto que retrasan las metas trazadas inicialmente no se iba a cambiar el panorámico del bus de la NPR ahora se requiere una semana en la estructura y luego la colocación del vidrio lo mismo está sucediendo con el baño ahora ya no solamente es el tema del inodoro la fontanería y todo lo demás sino que hay que hacerle un tocador bueno aquí estamos sacando la encimera esto es donde van todos los tarritos de mercadito que uno le pueda echar sale y entra la encimera y al costado tenemos el lavaplatos con el depósito bueno muchachada y cuchachada vamos por el mundo aquí estamos alistando estas luces tipo regleta que nos gustan mucho porque dan muy buena iluminación son muy elegantes pero tienen un problema son de incrustar entonces que toca hacer para que vayan aprendiendo miren el suegrito abrió todo un canal desde arriba hasta donde termina la regleta y se le colocaron unos soportes por detrás que mantienen a la tabla unida porque si no le colocan los soportes la tabla se abre y les deja caer la luz y fuera de eso a través de un tornillo nos recibe también la regleta queda muy bonito esto ya falta meterle el relleno que es toda la iluminación el cableado y todas esas cosas las van a ver en los costados laterales del camper cuando armemos el techo en estos días lo van a poder observar bueno cuchachada un nuevo día comienza y aquí les queremos presentar que ya estamos alistando y presentando valga la redundancia el mesón de cocina afuera tenemos a Andrés que está trabajando en el tema de la cama y nos vamos a poner a trabajar también en la distribución de las paredes del baño miren más o menos obviamente ellos son más altitos que nosotros a ellos tuvimos que hacer de su mesón de cocina más alto para nosotros lo hubiéramos hecho 10 centímetros más bajo porque somos muy bajitos Jessica y yo pero como ellos tienen una estatura promedio normal a ellos les vamos a hacer un mesón de cocina a buena estatura saquemos la estufa y ahora saquemos los tanques de agua y el lavaplatos y ahora saquemos la alacena una machera bueno cuchachas estamos trabajando en el mesón de cocina y para poder trabajar en él necesitábamos esta maravilla nevera 12 voltios a compresor que consume muy poca energía 100 litros de capacidad la vamos a tener que meter aquí dentro del mesón de cocina por eso la necesitábamos para poder hacerle su respectiva caja bueno mi cuchachada y muchachada vamos por el mundo hay días difíciles en BPM Garage Camper claro que sí y hoy fue un día de esos por eso no rindió tanto pero aquí les podemos mostrar ya estamos avanzando con el mesón de cocina observen ya está la nevera en su lugar para darnos las medidas que va a ocupar tendremos una estufa acá y un lavaplatos acá compartimientos de almacenamiento en la parte de abajo luego de eso entramos por el pasillo de este camper y nos vamos a encontrar automáticamente con este espacio donde va a estar el plato de ducha el inodoro y por supuesto la cabina de baño y finalmente continuando por el pasillo llegamos a la cama aquí se va a abrir un orificio porque este es el espacio de las mascotas que van a poder asomarse por esta ventanilla y que van a tener todos sus compartimientos estos son para unas tablas que permiten plegar y tener almacenamiento superior y los de allá van a tener corredera hacia el exterior y rematando la habitación vamos a tener un closet en esta zona y para los que se preguntan el resto de personas donde se van a alojar bueno estamos en el diseño del comedor una mesita plegable que va a tener unas funciones retráctiles aquí también vamos a tener un sofá cama de tres plazas que es asiento de conducción de conducción no, de pasajeros pero para el momento de la conducción y que se va a extender a sofá cama y finalmente vamos a tener aquí sobre la cabina cuando nos llegue ya el vidrio estamos alistando toda la marquetería del vidrio aquí vamos a tener una cama que aún no se termina de definir si va a ser elevable o si va a ser abatible para facilitar un poco más la conducción en el techo pues como ustedes ya lo vieron tenemos nuestra terraza tenemos las cajas con los paneles solares las diferentes claraboyas esta es la claraboya de la habitación aquí tenemos el vidrio solar que ese es fijo toda la iluminación de ventanas nuevas que hemos puesto en BPM garage camper y por último una claraboya más pero esta no es una claraboya particular es una claraboya que vamos a fabricar aquí con el fin de que se pueda abrir a 90 grados perdón así en esta posición para que en los días de lluvia y no sé por qué pero hay gente que cree en las energías y yo soy partidario también de esas cosas el objetivo es que la lluvia ingrese y uno se pueda bañar con ella sobre el plato de ducha que es un hueco que está aquí debajo y que va a quedar más profundo entonces es una cosita muy romántica muy bonita muy artesanal que los propietarios han inspirado a BPM a fabricar y a realizar y que va por muy buen camino miren esas platinas tan fuertes y resistentes que reciben a los cajones y que les dan soporte para que no vayan a salir volando y que resistan el trabajo que hace de almacenamiento más los paneles solares miren las chapas tan espectaculares que colocamos a nuestros cajones perdonen aquí estamos trabajando y hay mucho polvo encima de las claraboyas y por último los chicos tienen su propia claraboya en el cuarto que les menciono va a existir en esta posición como ya lo sabían tenemos dos hermosos toldos eléctricos que se van a abrir a control remoto y aquí en estos soportes va la cabina de cirugía que necesita el proyecto Noga ya que ellos son veterinarios aquí va a haber una mesa en acero inoxidable que puede albergar al paciente sus servicios de luz agua e iluminación y nos falta trabajo porque miren este bus como está rayadito estropeadito en muchas partes entonces vamos a ver que se escoge para solucionar todo este tema de darle un aspecto más nuevo al bus ya que con las ventanas se ganó mucha modernización el modelo se ve mucho más reciente porque estos vidrios se instalan en los buses de última generación y las hemos colocado al estilo motorhome para que sean mucho más atractivos aquí en la parte trasera mis amigos pues va a haber obviamente unos escalones perdón que se fue borrosa la imagen por lo que es de noche van a haber unos escalones que van a permitir a los propietarios ingresar y salir si lo requieren del camper por la parte trasera o poder tomar el sol en la cama la escalera va a estar en el costado de acá y esta cama va a tener por este lado los cajones extraíbles que van a cumplir con la función de almacenamiento para nuestra familia Noga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Con qué juguetes llegan estos muchachos? ¡Hola, hola! Bienvenidos a su quirúfano Bueno mi cuchachada después de varios meses esperando Aquí está, esta es la que va a ser nuestro bonito hogar ¿Listos? Ya, tú vámosla Bueno cuchachada, aquí les presento al equipo de BPM Garage Camper Que están trabajando de noche, miren esto Y hemos hecho un simulacro de cómo van a quedar los muebles En las paredes tan bonitas, pues falta terminarlas Miren ese techo tan divino Que aún queda mucha guerra Para los que creen y ven los tutoriales de YouTube Y dicen que eso se pone en un segundo No es así, no es tan fácil Bueno aquí estamos haciendo un simulacro Perdónen que se ven unos espacios Pero es porque las tablas no nos dieron Estamos ahí presentaditos Esto se puede caer en cualquier momento incluso Miren aquí la cocina, va a tener la nevera Aquí arriba vamos a tener la estufa La zona de lavaplatos Las cajoneras Aquí abajo va el cilindro de gas Y los drenajes de los sifones Aquí es la zona que vamos a tener para la ducha Recuerden esa caraboya para bañarse bajo la lluvia Aquí abajo está roto para el plato de ducha Observen la cama, es una cama muy amplia Y ya vamos a empezar la construcción del armario Empieza a tomar forma el proyecto Noga Y vea el que faltaba Ahí está el que faltaba El que siempre está perdido Ah bueno aquí alcanzan a ver el quiriófano Está un poquito empolvado Arriba los tordos La terraza por allá arriba muchachos Ya ánimo, ya ánimo Ver que tenemos a Noga mucho más avanzado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!